Música Vamos a pillar la onda del tercer día A uno de 18 kilómetros de pieza lo bueno 18 kilómetros Venga Javi, que se nos salta por lado Tengo uno desde Lutulú, prueba de radio Tengo uno a cinco Cinco Tengo uno desde Lutulú, prueba de radio 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 Tengo dos aria Tengo dos a un desecho Tengo dos a dos desecho Gracias ¿Qué? ¿Vuelas bien la Rubi te nota o qué? ¡Vuelas bien la Rubi! ¡Vuelas bien la Rubi! ¡Vuelas bien la Rubi! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.